¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora en septiembre se viene a renegociar el contrato que tengo con ellos Y gracias a vosotros igual sacamos algo guapo Tío, voy a sacarle algún código de descuento Voy a sacarle algún código para sortear lo que sea ¿Vale? En fin Que gracias por apoyarme Gracias por comprar con mi código Y... ¡Let's go! ¿Vale? Fae Farm Se puede jugar con mando, por cierto Pero... A ver Springbile Primavera Esta es la partida de mi señora Yo voy a empezar una partida nueva Sin conexión ¿Cómo que sin conexión? Ah, que puedes poner tu perfil aquí Vale Eh... Mi mundo Sí Después de este paso no podrás cambiarte el nombre de tu mundo Sigue hasta adelante Eh... Granjita Granjita indie ¿Quién no sueña con ir a una granjita indie? El pollo Pues eso, un simulador de granjita Rollo Star New Valley Y... Por lo que estuve viendo Tiene muy buenas valoraciones El juego no ha salido ¿De acuerdo? Creo que sale el 8 de septiembre Pero desde hoy ya puedo crear contenido Ya puedo enseñároslo Y creo que hay 4 episodios Si no me equivoco Así que si os gusta Añadidlo a vuestra lista deseados Estad pendientes Sale la semana que viene O la siguiente Bueno, día 8 Estamos a 20... Poco? 26 Y lo tenéis ya para la semana siguiente O la otra No sé Calculadlo vosotros Creo que la otra, claro Si es día 8 Son 7 días antes de una semana En fin A ver, complexión Hola Color de la piel Mantén completa Eh... Bueno, a mí esto me da exactamente igual ¿Vale? Los creadores de personaje Me la sudan completamente La boca El cabello ¡Qué linda! Me gusta este Me gusta ese Bigote Bueno ¿Esto qué es? Vale Pero no, hombre Ella, él Le voy a poner ella Muy estridente Voy a dejar el estándar Parece que es el estándar Voy a dejar este Tal Mismamente Yo no me complico mucho En los creadores de personajes Me sudan completamente Los cojones Me da mucha pereza Un día paseaba por la playa Con la mirada fija en la arena Cuando vi un mensaje en una botella Que me invitaba a una tierra muy lejana Hablaba de una isla en apuros Un lugar como el mundo No hay ninguno Sus conmovedores palabras Me conquistaron Zarpé con alma aventurera Y el viento en las velas La travesía resultó tempestuosa En mi bote quedó hecho pedazos Me aferré a los maderos Las velas hechas retazos De repente las aguas se calmaron Y la divisé Azoria te da la bienvenida Capítulo 1 Claro, son 4 capítulos Hasta que salga el juego Me voy a jugar con teclo y ratón A mí estos juegos me gustan más Con teclo y ratón Que con mando La verdad Me gusta más cómodo Se puede jugar en Stindex Por cierto Mi novia está jugándolo en Stindex Hola, bienvenido A hablar Ey, es la alcaldesa Cielo santo Mira lo que nos ha traído la marea ¿Estás bien? Que te llamas Harry Y te has encontrado el mensaje en la botella ¡Qué bien! De una lancia al océano Es increíble que alguien la haya recibido Soy la alcaldesa Merritt Encantada de conocerte Aunque estés como una sopa ¿La casa? Pues sigue disponible De hecho nadie más ha intentado llegar a nuestra isla Es un lugar mágico y acogedor Donde habitan muchos amigos maravillosos Pero Nos rodean unos remolinos Y hace años que una ventisca espantosa Asolaba las montañas Asola las montañas Es un volcán activo que amenaza con entrar en erupción También tenemos la masa silvestre Que ya le ha habido un montón de trastos viejos Aunque logramos arrinconarlos en la mina No me tires de la lengua con la neblina y las espinas Pues sí Azoria es un auténtico paraíso No te vayas La verdad es que los remolinos impiden que te marches Pero puedo mejorar la oferta Te enviaré mi paquete de bienvenida patentado a tu casa Y mira Un mapa para que sepas dónde estás en todos los habitantes Vale Dónde están todos los habitantes Y todos los lugares Ese era un vistazo Descubre tu nuevo lugar y entra Abre tu paquete de bienvenida Te prometo que aquí estarás muy a gusto A ver el mapa Ajá Mira hay un montón de aldeanos Granja A ver Hay bastante gente Villaverde Ah no Valleverde Este del pueblo Centro del pueblo Este del pueblo Planicia de la propiedad Bahía quédate Muelle y playa ¿Qué es esto? Ah esto como Vale Hacer follow ¿no? M Escape Misiones Merit Secundarias Empleo Romance Amigos Vale ¿Qué más hay? Almanaque Ah esto es el Compendio De cosas Vale Termina el capítulo 1 Vale Calendario Estamos a día 1 ¿no? Día 5 Cumpleaños de Eddie Buah full star digo esto ¿eh? ¿Qué hay en el manaque? Fuerza acabadora Probabilidad de infligir El doble año al cabal ¿Y esto? Ventajas de habilidades ¿Dónde saqué yo esto? ¿Pero yo tengo estas habilidades O son para desbloquear? Ok Termina el capítulo 1 No sé qué Vale ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde está el pueblo? ¿Cómo llego allí? Hablar Me siento cuando llega el buen tiempo Charlar Abrir tienda Ah mira Puedo comprar las herramientas No voy a hablar todavía ¿Cómo llego A donde tengo que ir? Granja ¿Cómo la selecciono? Granja Dejar de seguir Ah vale Perfecto Es que antes no lo hice bien Mira podemos saltar Supongo que aquí Lo suyo sería ir hablando Con todo el mundo ¿no? ¿Vas a hablar ya con la alcaldesa? Vale Adiós ¿No te he visto antes? ¿En un libro puede ser? Vamos a seguir la quest ¿vale? Si nos ponemos a hablar con todo el mundo Se nos va a acabar todo el vídeo Y nos vamos a quedar con cara de gilipollas ¿Puedo saltar por aquí? ¡Ey! ¡Qué cómodo ¿no? Es un poqués con las herramientas Esta es mi granja Creo ¿Uy? ¿Qué es esto? Receta descubierta Alfombra de yute A ver Hostia Hay un montón de objetos Objeto oculto Hay un montón de todo ¡Qué pasada! Leer Día 1 Primavera Del año 1 Te escribe tu futura amiga Eras una vez Una isla llamada Zoria Habitaba muchas armas trabajadoras La vida se había vuelto complicada A la alcaldesa Sé que tú puedes ayudarnos Hay que surgar turbulentos mares Te vienes al palo ¿Estás otra receta? Espejo personalizador ¡Qué guapo ¿no? Espejito Qué lindos los objetos A ver Comprar tus relaciones con los habitantes Vale Tu nuevo hogar Te da la bienvenida El paquete Inventar una mochila Pulsa ahí para abrirla Y ver los objetos Que vayas recogiendo por el camino A ver Ah, mi mochilita Editar atuendo Ah, puedes irle Uy, se ve muy pixelado ¿no? Puedes irle comprando cositas Vale ¿Y mis herramientas? ¿Cómo las consigo? O sea, parece que las tengo Pero Utiles y creación Sí, las tengo Me las ha dado, ¿eh? ¿Qué pasa? Ah, mira De diferentes tiers ¿Cuántos tiers hay? Está el tier básico Llamémoslo tier 0 1, 2, 3, 4, 5, 6 Uy, cañas de pescar Uy, encima redes para bichos también Gracias por venir a Zoria Espero que te quedes mucho tiempo Vale, cumplir la misión Vale ¿Qué te parece tu nuevo hogar? El que te viene a venir era chulísimo Que sí Te encantaría Zoria es una isla paradisíaca Siempre que no te molesten las espinas mágicas Y un tipo sospechosamente cambiante Si le pones un nombre de casa Que le dé un toque especial Granja Granjita indie Loco Ah, no puedo Indie farm Qué cliché, ¿no? No me digas qué nombre le has puesto Que quede entre tú y yo, ¿vale? Bueno, que quede entre tú y tu granja Hablando de granja La casa tiene una Fíjate, está aquí mismo Esto es un poco de descuidad Tienes que limpiarla Lo típico, ¿vale? Un kit de herramientas Y que le da tu nivel de energía Vas a hacer muchas cosas Tienes que tener tiempo de mejorarlas Quita las rocas Los trocos y el pasto Y recoge la rúcula ¿Vale? Sale todo el rato esto aquí, tío Las exclamaciones Y tengo que quitarlas Como... Ah Uh, esto me gusta Vale, me gusta muchísimo Que no tengas que estar cambiando entre tus herramientas ¿Vale? Con el mismo click El personaje utiliza la herramienta correspondiente Al objeto que está seleccionando Si selecciono el pasto Si selecciono el pasto ¿Ves? Utiliza la... ¿La joe? ¿La joe? ¿Cómo se llama esto? La azada, ¿no? Si selecciono una piedra Cambia el pico automáticamente Eso es muy cómodo Eso es muy cómodo Eso es muy cómodo, tío Si selecciono un tronco Mira, le falta robustez al hacha ¡Ja, ja! Que guay como se queda clavado Mira Le falta robustez Eh... Fibras vegetales Vale, quiero recoletar unas cuantas todavía Anda Estoy ganando experiencia ¿Dónde puedo ver esa experiencia que estoy obteniendo? Inventario, mapa, calendario, hermaná Que... Busca mazmorras Selecciona la mazmorra que quieres consultar Ah, mira, tiene modo multijugador Socorro, no puedo seguir Multijugador Esto no sé lo que es Y esto tampoco Uno más Vale, ahora la piedra Qué cómodo es no tener que cambiar de entre herramientas, eh Mola bastante eso Me pide rúcula ¿Dónde está la rúcula? ¿Cuánta energía tengo? No puedo verlo en cantidad Vale, una más Me gusta Perfecto ¿Dónde está la rúcula esa? ¿Esto qué es, por cierto? ¿Este montón aquí qué es? Ah, con una pala Arcilla y cieno Mira Vasija de arcilla Eso seguro que puedo craftearlo, ¿no? A ver, inventario Cositas nuevas Vale Útiles y creación Puedo hacer lumbre Puesto rústico donde se elabora comida básica para reponer fuerzas Vale, no voy a construirlo hasta que me lo pidan Comida y bebida Parrillada marinera Con lumbre y rúcula Vale Y construcción Puff trenzado Se hace con fibras vegetales ¿Tengo algo más por aquí? Ah, sí Mesa rústica ¿Cuánto aprendí a hacer esas cosas? Saco de dormir Básica de arcilla Vale ¿Dónde está lo de la rúcula? Zazamoras Búsqueda con subir el nivel 2 ¿Qué son esas espinas, tío? ¡Ahí va! ¡Ahí va! Oye, el juego va a estar resultando precioso, tío Mira, esto es para atraparlos con una red Vallado de piedra tosca Vale, ¿esto qué será? Usar Sello de peridoto ¿Puedo tirarme al agua? ¡Puedo nadar! Y podré pescar, por supuesto Gente, ¿dónde está la puta rúcula, coño? Recoge esto, rúcula Vale, por ahí no puedo ir ¿Esto es rúcula? Ah, esto es rúcula, coño Son gilipollas Vale, vuelvo con Merit Me está encantando, ¿eh? Me está encantando esta mierda Gracias por venir Va, que sí, coño, cumplir Buen trabajo Ahora es que tienes algo de espacio Te enseñaré a aprovecharlo Para hacer algo tienes que construirlo tú No te preocupes No es fácil, vale Construir almanaque Ok Construye un mobiliario confortable en el interior Practicalo como en verdad ¿Qué? Crea un puff terensado y colocalo en tu casa Ok, lo haré Tarzamoras, tarzamoras Almanaque, comida y bebida Gente, tengo que quitarme los interrogantes Perdón, las exclamaciones rojas, ¿eh? Si no, no puedo vivir Puff terensado, fibras vegetales Ok ¿Cómo lo construyo? Más datos Asiento pequeño, blandito y esférico Vallado Crea un puff terensado y colocalo dentro de tu casa Vale, la pregunta ¿Cómo construyo? Ah, mira Modo construcción Decoración ¿Qué significan estos botones? Vale, a ver si me hallo, ¿eh? Catálogo Ah, puff terensado ¿Por qué no me vas a ponerlo para arriba? Ah, tengo que moverme yo Voy a ponerlo aquí ¿Y qué era el otro? Ah, ya está, solo eso ¿Puedo utilizarlo de alguna manera? Usar Ah Como bola, tío Esto es un regalo No, no, no Son como cartas Opciones de, vale Opciones del hogar Opciones del hogar No modifique los ajustes de tu casa todavía Ya habrá tiempo Ok Holy La venda de semillas pondrá a prueba No sé qué Vale Ni que llevarás todavía haciéndolo, Herir Me dejas con la boca abierta Por lo general puedes construir adornos dentro o fuera La disposición de la granja la dejo a tu gusto Ya te hemos construido un buzón El cartero te reparte las cartas Y a tal Primero de la mañana Y los paquetes Acuérdate de mirarlo siempre Puedes construir una lumbre Para cocinar, ¿no? Cocinar con unos alimentos Ok, lo haré ¿Cómo construyo? Ah, ahora sí me dejas construir aquí Antes no me dejaba Una lumbre Voy a ponerlo Uy, no sé dónde ponerlo, ¿eh? Puedo girarlo Puedes ponerlo en vertical Maravilloso Hermano, no me va a complicar Voy a ponerlo aquí al principio de las escaleras Mmm, queda un poco feo ahí, ¿no? Queda un poco mal ¿Podré moverlo luego? Recuperar, mover Vale, puedo moverlo Fantástico ¿Cómo cocino? Ah, salir Vale Perdón Así Creas una unidad de rúcula Puedes preparar una rúcula parrillada vegana Preparar Todas Ajá ¿Y esto? Una unidad de valla tostada Que me recupera 7 de energía Una Esto se va haciendo, ¿no? Hay un tesoro O sea, hay un paquete ahí ¿Dónde lo recojo? Ah, lo recojo aquí Qué guay Ahí lo dejo cocinándose Espérate, voy a poner a cocinar también Ay, por Dios No me ha ido con los mandos todavía ¿Se cocina todo a la vez? Se cocina todo al mismo tiempo Pues te conviene entonces dejar O sea, varios stacks ¿Sabes? Eh, a ver qué has cocinado Vale Los alimentos cocinados dan más energía Y también se venden por más dinero Probe a utilizar varios experimentos Ingredientes crudos A ver cómo se transforman Vale, experimenta No te cortes Ahora me va a enseñar a cultivar la tierra ¿No? El cobertizo Vale Tu granja es ideal para sembrar Todo tipo de hortalizas y verduras Pon un poco de tierra Pon un poco de tierra Sembra unas cuantas semillas de nabo Y mira cómo germinan Vale, a ver Transferir todo Me llevo todo, ¿vale? Por si acaso ¿Esto puedo moverlo o no? Estos son semillitas Semillas de nabo Ok Crea esto y colócalo Ariete No, arriate básico ¿Cómo hago eso? Cocinado a nivel 2 Más uno a dos carrillos Vale, la pregunta es Pulsa para plantar semillas de nabo Espérate, ¿cómo planto? ¿Cómo hago las cosas? Transferir Veré en el códice ¿Qué es eso? Ah, vale ¿Cómo...? Mejor es confortable Si hay regeneración No tengo nada de eso ¿Cómo planto? Voy a quitar esto que me estorba ¿Vale? ¿Será en el modo construcción? Tiene que serlo, ¿no? Me encanta la forma que tiene el juego de recolectar todos Es súper básica, pero está bien Vale, a ver ¿Cómo lo hago? Crea esto y colócalo Ariete básico ¿Vale? Jardinería Ah, claro Tengo que construir esto Cierto, cierto, cierto Vale, primero tengo que construir esa mierda Eso es aquí Catálogo Aquí Ariete Vale, me pide que construya tres Pero se supone que tengo nueve semillas Por lo cual voy a construir Lo típico, ¿no? El tres por tres De toda la vida De este juego Eh... Salgo de aquí Semillas... Ah, mira Te las elige automáticamente Ahora hay que regarlas Entiendo, ¿no? Vale Habrá que echarles agua Tus campos no tardarán en proporcionarte abundantes cosechas Y no lo digo solo yo Tienes que regar las semillas Si no es imposible que germinen Si llueve puedes saltarte un día Vale Te consejo que saludes a los vecinos Habrá corrido la voz de tu llegada Vale, habla con Eddy Y vete a Bahía no sé dónde Regar Se rega más o menos rápido, ¿eh? ¿Lo puedo regar varias veces? No ¿Cómo puedo comerme las cosas? Consumir ¿Y si hago así? Ah, te consumes de una en una ¿Con clic derecho? Tendría que haber un atajo rápido, ¿no? No creo que sea así de incómodo En plan clic, 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 clic Tiene que haber otra forma A ver Misión Rete con el marinero Eddy Vale, ¿dónde coño está Eddy? En Bahía Quédate Vale, vamos a por él Toma salto Epa Alfombra rosa A cuadros Hostia, es que mira Mira cómo puedes explorar, ¿eh? Es una locura La exploración Mira Sendero de Ladridar, sí Es una locura La exploración O sea, tiene que haber Mil 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 recovecos, ¿eh? No te limita el movimiento a cuadrículas Como casi todo este tipo de juegos Sino que puedes moverte por donde dé la gana Está bastante guay eso Vale, no sé si es por aquí Supongo que sí, ¿no? A la otra de estas Alfombra de yute Agua marina Vale, es aquí ¿Me vas a dar una cañita de pescar? Me alegro de verte, Henry Por si no te lo habían dicho Soy Eddie El viejo lobo de mar Tienes una granja Vale, no te lo tendré en cuenta Los pescadores y los granjeros Nos llevamos como el perro y el gato Vale Lección rápida Ganarte la caña y el sedal Vale Tienes que capturar un pez El tipo que quieras Te hago dulce o salada Te daré mi vieja caña Agarra la caña de pescar Y lanzarla para que el anzalo corcho Caiga cerca de la boca de un pez Luego recoge el sedal Poquito a poco No te precipites Ese movimiento hipnótico Hará que el pez pique Cuando el pez haya picado Empieces a tirar rápido Pero no de una vez Si el sedal se pone de color rojo Es que está a punto de romperse Por un momento Vale, ok Vale, este tipo de pesca Me lo conozco, ¿eh? Vale, aquí hay algo Un segundo Ah, mira Puedes cambiar Qué guay A ver Agitar Eh, ha picado Rojo Vale, ya me conozco el modo Me conozco este estilo de pesca Toma Salmón Puede tirarme horas pescando En esta clase de juegos, ¿eh? Literalmente horas Puedo hacer muchas cosas en la isla Percebe Habla con la gente Y aprende lo que puedas Te las apañas bien, ¿eh? Te felicito Vas por buen camino Te he enseñado todo lo que sé Pues no me has enseñado mucho Eh, me han enseñado a cazar A cazar bichejos Aquí Vale, ahora tengo que ir con el abuelo este Alfombra de bambú ¡No! Me maté Ah, no ¡Quieto, quieto, 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 quieto Sexto de mimbre ¡Qué guay, tío! El poder El desplazamiento del juego es la leche Esto tiene que ser algún tipo de teleport, quizá Vale, no sé cuánto, tal Las abejas Están muy en la grasa abandonada Los bichejos están guapísimos Llevo una red encima siempre Equípate con la red y muévela para atrapar el bichejo Para mejorar tus opciones, ten en red preparada Mientras te acercas siglosamente Vale, voy a atrapar un bichejo Aquí Ah, vale En cuanto tengas un bichejo Vas lento ¡Bum! Ah, te marca con un halo Cuando estás a tiro de capturarle, ¿no? ¡Cómo mola! Me está encantando, tío ¡Eh! ¿Qué es eso? ¿Chicos? Ah, mira Una bolita de energía ¡Qué guay eso! Una boluta de energía Mira, aquí hay otra ¡Qué guay! Mira la cara Estupendamente, ¿no? Quédate con la red, ¿vale? Hay muchos coleccionistas de bichejos en la isla Se atrapa a uno y véndelo Los florines en la moneda de la isla, ¿vale? La experta meta es Perl La presidenta del gremio de mercaderes La verdad es que esa mujer no tiene precio La encontrarás en el mercado del centro del pueblo ¿Vale? ¿Es aquí? Perl Vale, lo de poder traquear a los NPCs Es un acierto, ¿eh? Es muy bueno Mira por los tejados, tío Mira la bolita de energía ahí ¿Puedes ganar unas florines constantes? Vale Puedes venderlo todo aquí Escucha y aprende En Azor se vende todo ¿Quién lo compra? No, Azor tiene una economía bastante No, bollante Con muchas personas interesadas en comprar todo El inventario de un azoriense Son los recursos de otro Puedo poner unas cuantas cosas en una mesa del mercado Para venderlas A ver Aquí venden las cosas Vale, un pez Una mariposa Y... Yo que sé, esto Lo dejas aquí Ah, a ver Espérate, ¿qué hay que hacer? Vuelvo con Merit Ah, vale, voy con Merit ¿Dónde está Merit? Merit Aquí abajo Hasta aquí al lado, coño ¿Cuántas preguntas? Vale, vale Si las damos por hoy te marchas a casa Vale, vete a dormir, ¿no? A dormir hasta mañana Este pancilla de ruedas Por eso sí yo Vale ¿Qué ha pasado? No me han dejado ni siquiera ir a casa Yo pensé que tenías que dormir en casa Ha empezado un nuevo día Hemos conseguido 20 dineros por la pesca 10 dineros por captura de bichejos Y poco más ¿Vale? Más detalles Salmón vale 20 La mariposa 10 Y las vallas 7 Está bien Un problema muy espinoso Es que rápido ha sido el capítulo 1 Ha sido un día Vale, se refiere a las espinas que están por aquí, ¿no? Hostias Modo multijugador Ok Dicen que acabas de mudarte ¿Te interesaría comprar algunos tintes para darles un toque de color a los muebles? Vale ¿Te envío qué? Te envío una muestra Bueno Pergamino desperdigado Vale, las cosas que encuentras por ahí Eh, ¿tenemos magia? Cosas mágicas muy raras Nada grave Bueno, un poquito sí ¿Puedes venir a hablar conmigo, porfa? El mago Alaric El mago Alaric Vale, estos espinos supongo que me hacen daño, ¿no? Ah, no No me dejan pasar Vale, vamos a ver quién es el mago Alaric Porque tengo ahora una barra de magia Y quiero saber qué es Antes de terminar el vídeo Nah, el tema de la exploración es una locura, ¿eh? Toma Sendero de doquines, vale Y claro, puedes decorar tu granja de mil maneras Con, claro, con las posibilidades que tiene el juego Alfombra verde Qué bonito, tío Alaric Eres enorme, ¿no? Soy Alaric, el humilde mago Me dejaba de elegir el cargo que quisiéramos Vale, 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 vale Te estoy preguntando por qué te he escrito En gasolina hay mucha magia Magia silvestre Que no le temes a nada, me alegro Espero que eso no te haga tomar malas decisiones Sé lo que tengo que hacer Fabricaré un báculo mágico Y te lo daré para que nos protejas Y aproveches la magia silvestre ¿Me podrías preparar un plato casero? Vale Recojo un mejillón de la playa Y entrégaselo a él Fregona de mago Alfombra azul acuada Hay un montón de cosas, ¿eh? Cubo decorativo Mira, irán poniendo cada vez más, supongo Aquí hay cositas ¿Tú quién eres? Una diana Eh, hay algo aquí también Muñeco de entrenamiento Es genial, ir explorando por aquí Y encontrarte cosas Es muy divertido, tío Vayao de sacas Va, pero lo dejo por aquí, ¿vale? No voy a terminar la misión de Alaric Gente Faith Farm Una pasada, ¿vale? Me ha encantado Yo creo que este juego tiene muchísimo potencial Y creo que lo va a petar Así que, échale un vistazo Ponlo en tu lista de deseados Y cuando salga el juego Cómpralo con mi enlace instant gaming Que recuerda que lo tienes en la descripción Me ha encantado este juego Espero que te estén bien Dejate un like Nos vemos ¡Gracias!